Hay muchas películas malísimas y adaptaciones que trataron de ser un éxito, sin embargo, fueron un rotundo fracaso. Las películas que te estoy mostrando en pantalla son las más conocidas, pero ¿qué sucede si te digo que hay una película tan mala, y ojo, que es del año pasado, 2014, que en vez de convertirse en una de las mejores películas, se convirtió una vergüenza ajena difícil de digerir? Este es el caso de Saving Christmas, película protagonizada por Kirk Cameron. Para que te hagas una idea de lo mala que fue, te comento que obtuvo la impresionante puntuación de 1.6 de 10 en la página IMDB, sitio web en donde los usuarios van dándole una calificación a las películas. Pero si piensas que IMDB es una página poco seria, en donde los usuarios son unos payasos, cosa que yo no comparto, Rotten Tomatoes también quiso calificarla. El mismísimo Kirk Cameron fue quien la puso en esta página web para que se fuera esa mala reputación de película horrenda. Él de seguro pensó que los espectadores difundirían críticas positivas, sin embargo, la campaña no dio resultado, y esta página web dedicada al mundo cinematográfico volvió a ponerle una puntuación, para decirlo de manera suave, es mediocre. Saving Christmas recibió nada más ni nada menos que 0% de 100. Y es que no es para menos. Te leeré la reseña y quiero que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Kirk está disfrutando de la gran fiesta anual de Navidad, auspiciada por su hermana, hasta que se da cuenta de que tiene que ayudar a Christian, su cuñado, que tiene un mal caso de decepción festiva. Kirk echa una mirada fresca a la Navidad cristiana que ofrece la oportunidad de ver a Cristo en donde siempre ha debido estar, en el centro de las fiestas y tradiciones navideñas. Pero no todo es fracaso para esta película, ya que a la semana de haberse estrenado, ya había recaudado más de 2 millones y medio de dólares, y también había logrado un gran revuelo en las redes sociales, haciendo la tendencia en los países que se estrenó. Es así como Saving Christmas se convirtió en una de las peores películas de cine jamás realizada, y en su tiempo alcanzó a estar en el puesto número 1 de la película con peor calificación.